¿Quién asesinó a Titán Speakerman en GTA V? Titán Speakerman ha sido asesinado y el culpable está entre nosotros ¿Lograremos averiguar quién ha acabado con él? Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, activar la campanita y poner en los comentarios quién crees que ha sido el asesino ¡Venguemos a Titán Speakerman! ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Bueno, 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 por lo que veo estáis montando aquí una fiesta bastante, bastante guapa ¿Pero qué está pasando aquí? Estamos celebrando el cumpleaños de Titán Speakerman, sí Está siendo la mejor fiesta de cumpleaños a la que ha asistido nunca Venga León, échate un copazo que te lo mereces mucho Eh, bueno, vale, vale, está bien Madre mía, aquí hay cupcakes, copas, bebida, hay de todo Esta fiesta es, esta fiesta es increíble Sí, la verdad, no hay nada que pudiera estropear esta fiesta tan maravillosa Sí, es el mejor cumpleaños de mi vida ¿Qué está pasando? Qué bueno, qué bromista eres Uy, perdón que modulo mi frecuencia que se me había ido Es la mejor broma que he visto nunca, Speakerman Parece que te has muerto de verdad Chicos, dejad de bailar, esto parece serio Parece que Speakerman de verdad ha muerto No responde ni respira ni late su corazón ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? No puede ser Paso, paso, paso Speakerman, Speakerman, respóndeme, respóndeme Maldita sea, efectivamente no respira Pero aquí no hay ningún objeto inflamable ¿De repente se ha empezado a quemar? Eso significa que has sufrido un ataque Speakerman no ha muerto ¡Ha sido asesinado! Maldita sea, encima delante de mis narices Pero por suerte para él, estáis delante de... ¡El detective león! ¡Hoy va! Speakerman ha muerto delante de nuestras narices Sin embargo, ninguno de nosotros ha movido un dedo Pero que estemos todos aquí presentes No solo nos hace testigos Sino que nos hace principales sospechosos Menos a mí que soy el detective, claramente Así que voy a tener que interrogaros uno a uno Para que me digáis la verdad De lo que habéis estado haciendo últimamente Y si alguno ha tramado un plan para matar a Speakerman Será llevado ante las fuerzas de la ley Así que, venga tú Cámeraman científico Cuéntame qué es lo que has hecho estos últimos días Yo, eh... Bueno, pues yo lo único que he hecho es... ¡Ay, ay, ay! Siento el retraso Estaba un poco indeciso Pero bueno, ya estoy aquí Disculpa que te haya hecho esperar tanto, Titán Cameraman Vamos a ver esos arreglillos de los que me hablabas A ver, te voy a ajustar estas piezas un poco por aquí Ahora, a ver... Ajá, esto está quedando bien Espera por ahí Muy bien, Titán Cameraman Con esto vas a estar listo Espera que doy el último retroquillo a máxima potencia Ahí está, perfecto Chicos, chicos Ahora no, Cameraman No es momento Estamos muy ocupados Ya hablaremos más tarde Con esto ya estamos listos Para ir a la fiesta de cumpleaños de Speakerman Oh, oh, oh Muchas gracias Pues nos veremos ahí Desde ahora solamente tienes 20 segundos Para dejar tu like, suscribirte al canal Y activar la campanita Date prisa, el tiempo vuela Además tienes que poner en los comentarios Quien crees que es el asesino Speakerman, TVman, Cameraman No lo sé, pero yo que tú me daría prisa Que el tiempo se está acabando Y eso es lo que hice Vale, de momento me sirve No obstante, tengo que seguir preguntándoos Así que, ¿qué carajo hiciste tú, TVwoman? Datos, fechas y también a qué hora te duchaste Eso es para un amigo Eh, ¿yo qué es lo que hice? Bueno, León, pues vas a ser que yo soy inocente Porque lo que yo hice fue... Bueno, bueno, bueno Va siendo hora de que me busque un trabajo mejor, la verdad Eso de usar mi frecuencia de fuego para freír alitas de pollo No me gusta Además, mañana es el cumpleaños del titán Speakerman Fue un grandísimo activo en nuestra lucha contra los Skibit y Toilet Y le quiero hacer un regalo increíble Por eso he aceptado este nuevo trabajo Aquí seguro que aprendo a bailar muy bien Y me convierto en una grandísima bailarina para apoyarle en todo Así que vamos adentro Que empieza mi primer día de trabajo Espero estar a la altura Vale, voy a entrar directamente a la barra Ahora que no hay público y puedo practicar yo sola Vale, vale, vale Vestuario yo creo que no voy a utilizar nada Estoy guapa Sí, espero que sí Ay, qué nervios Espero que esto le guste mañana por su cumple Vamos directamente por aquí Y estoy lista Menos mal que no hay público Vamos, vamos Yuhu A ver si esto sale bien Con esto podría encantarle la fiesta titán Speakerman Sí Hola guapo ¿Vienes mucho por aquí? Sí, sí, sí Estoy aquí por tu cumpleaños Perfecto Yo creo que con esto Titán Speakerman estará más que bien Y ya está Eso es todo lo que hice No, no hice nada más Luego vine a la fiesta aquí Y ha pasado esta Esas lágrimas de cocodrilo No engañan a nadie, típico woman Pero aún me quedan varios a los que preguntar ¿Verdad, querido Speakerman? Cuéntame ¿Qué es lo que estuviste haciendo ayer? ¿Tal vez tengas mucha envidia de tu ser superior? ¿Y ahora que está muerto Lo que quieres hacer es ser tú el nuevo titán Speakerman? ¡Habla cochino! Eh, no, para nada león Yo ayer sí que es cierto que vi a titán Speakerman Pero solamente para preparar su fiesta Y no hice nada más Lo que hice fue... Ay, ay, ay Siento llegar tarde, querido titán Speakerman Pero ya estoy aquí para ayudarte Dime, ¿qué es lo que quieres para tu fiesta de cumpleaños? Si te soy sincero con algo sencillito Me gustaría tener el parque de atracciones Y comida, bebida, una tarta Ay, quiero una mesa, DJ Yo quiero ser el DJ Quiero poner yo la música ¿Mesa, tarta, DJ, música? Madre mía, Speakerman ¿No estás bebiendo demasiado? Piensa que el apocalipsis de los Skibbit y Toilet Acabó hace poco Y no tenemos tantos recursos No pasa nada, no me importa pagarlo Si es necesario Quiero disfrutar de mi primer cumpleaños Que no sea un apocalipsis Además, el ambiente últimamente ha estado tenso Debido a que no peleamos contra los Skibbits Y no tenemos nada que hacer Así que esto ayudará mucho a relajarlo ¡Qué buena idea has tenido, jefe! Eso sin duda será increíble Pues entonces, tarta, bebida, DJ, equipo de música Y alquilar el parque de atracciones ¡Perfecto! Yo me encargo, jefe No te preocupes Tú disfruta y descansa para mañana Y ya está Esta mañana es cierto que hemos venido juntos Pero yo no he notado nada raro Estaba todo en orden Yo, yo no he sido león Por favor, no me hagas daño Que no te haga daño Mira, reza porque no te mete un tiro ahora mismo En ese altavoz que tienes Pero bueno, tu coartada es creíble De momento Habrá que preguntar ahora A los titanes Los más allegados a Speakerman ¿Alguno de vosotros dos ha acabado con él? Ahora que los Skibid y Toilet ya no están Y no tenéis que luchar juntos Tal vez os hayáis peleado entre vosotros Titán Tibiman Cuéntame lo que estuviste haciendo ahora mismo Eh, sin problema, león Yo te contaré todo lo que estuve haciendo Y verás que soy el jefe de los titanes Y no tengo un motivo para acabar con uno de los míos Por lo tanto, mi coartada es la siguiente Ay, ay, ay El mundo está muy aburrido Desde que acabamos con los Skibid y Toilet Hay humanos ahora de vuelta Pero espera, ¿qué está pasando ahí? Pero se supone que nosotros salvamos a los humanos ¿Qué hacen matándolo? Oye, oye, oye No os hemos salvado de los Skibid y Toilet para esto Ay, por fin un poco de entretenimiento Maldita sea lo que hay que ver ¿Tú a dónde te crees que vas, estúpido? Uy, uy, uy Yo no me esperaba que llegáramos a estos extremos Pero no me dejáis más remedio ¡Chua! Fuera de aquí, malditos ¡Chua! Toma eso Probad el poder de mi núcleo ¡Malditos seáis! Nos hemos devuelto la vida para esto Es que hay que ver La próxima dejo vivos a los Skibid y Toilet Habrás he visto Maldita sea Sois unos pesados Ay, en fin Ya no queda ninguno de esos pazguatos Y mañana es el cumpleaños de Titanes Pickerman Le tengo que comprar un regalo Voy a ver aquí dentro qué es lo que venden A ver si le puedo comprar algo guay Hola, señor, hola A ver, ¿qué hay por aquí? T-Tibi Woman, ¿qué haces ahí? Y ya está ¿Ves? No tengo absolutamente nada que ver Desde que los Skibid y Toilet ya no están Mi vida es algo más aburrida Sí, bueno Eso cuéntaselo a otro Y ahora que por fin estáis todos interrogados Os diré quién es el culpable ¡Ja, ja, ja! ¡Mentira! ¿Qué pasa, Cameraman? ¿Tú ya estabas ilusionado porque no te iba a interrogar? Pues te he pillado con las manos en la masa Échate ahí atrás Y cuéntame ahora mismo tu coartada ¿Has asesinado tú a Titanes Pickerman? ¿Qué hiciste antes de encontrarte con ese cameraman científico? ¡Habla, maldito cochino cerdo asqueroso! Eh, por supuesto, Leon No tengo ningún problema Ya que no soy culpable Lo que yo hice ayer fue... Por desgracia aún queden algunos Skibid y Toilet sueltos Pero el poder del Titán acabará con vosotros, malditos retretes ¡Poder del rayo, Cameraman! ¡Acha! ¡Qué triste que os penséis que podéis vivir aún en este mundo! ¡Malditas criaturas! ¿A dónde crees que vas tú? ¡Chau, cha, cha, cha! Y ahora todos fuera de aquí, malditos monstruos ¡No os quiero volver a ver nunca más! ¡Quedáis oficialmente fuera de este apocalipsis! ¡Chau! ¡Ay, qué sencillo! Los pocos Skibidis que quedan no duran nada Los humanos ya pueden pasear tranquilos por las calles Ahora creo que debería ir a la base El Cameraman científico tendrá mis mejoras listas Y tendrá todo listo para mañana Para el cumpleaños del Titán y Spikerman A ver si es verdad que lo tiene todo listo Y sale todo bien Así que voy para allá Y ya está ¿Ves cómo yo no he sido el asesino? ¡Es imposible! La verdad es que todas vuestras coartadas cuadran bastante Todos estabais haciendo algo que no tenía nada que ver con la muerte del Titán Spikerman Pero no contabais con que soy el mejor detective de toda la historia, amigos Y ojeando bien el cadáver de Spikerman he encontrado aquí ¡BIMBA! ¿Me puede alguien explicar qué es esto? Efectivamente, un cóctel Molotov recién lanzado a este Spikerman No se ha visto de dónde Pero a este Spikerman le han matado ¡Quemándole! Sabiendo que era una de sus más grandes debilidades ¿Y quién sabe esas debilidades? Tú, Spikerman, le conocías lo suficiente para saber sus debilidades Pero estuviste con él en todo momento y no pudiste trabar nada Tú, TV Woman, realmente no has tenido nada que ver Tú solo venías a la fiesta a bailar, así que no te rayes Y tú, Titán TV Man, como líder de los titanes, últimamente estás fallando Pero no eres el asesino Por lo tanto, uno de vosotros dos es el asesino Y mi conclusión final de detective es ¡Que los dos sois los asesinos! Bueno, los dos no Tal vez debería decir los tres Uno, dos Y esperad un momento que agarro el sniper ¡Y tres! Ahí tenemos al culpable que ha lanzado el cóctel Molotov ¡Baja aquí, cochino! Así me gusta, da la cara En fin, la cameraman Así me gusta, aquí están los tres culpables del homicidio múltiple a Titán Spikerman Porque en el periodo de tiempo en el que ellos dos no se vieron Él recibía las instrucciones para cometer el asesinato Por eso casualmente irrumpiste cuando tú casualmente hacías las casuales mejoras de Titán Camera Man Le dije que nos iban a pillar, jefe Pero cállate estúpido Ya nos has descubierto, León ¿Y qué? ¿Qué piensas hacer al respecto? Yo soy el Titán más grande Y ese estúpido solo me quitó protagonismo a mi épico retorno El siguiente iba a ser el Titán Tibiman Que no podría con mi martillo ¿Qué? ¿Cómo, tío? No me esperaba esto de ti, de verdad ¿Ibas a matarme? Si este estúpido León nos hubiera entrometido Jefe, deberíamos marcharnos O León nos va No, tranquilos No soy un detective vengativo ni mucho menos Solo soy un poco duro para hacer bien mi trabajo Pero... Podéis iros en libertad No tenéis de qué preocupar ¿Pero cómo habéis podido, malditos? El pobre Titán Spikerman os había invitado a su cumpleaños Y así se lo pagáis ¡Sois unos cerda! Ay, qué a gusto se queda uno Si queréis probarlo, sois libres, eh Y bueno, ahora que está el crimen resuelto A mí se me ha abierto un poco el apetito de tanto investigar Nos comemos unos cupcakes ¡Suscríbete al canal!